Son las 7 con 16 minutos de la mañana. En otro tema, contarles que ayer se cumplieron cinco años de los hechos del 30 de septiembre. Cinco víctimas mortales fueron el saldo de aquella jornada violenta. Uno de ellos, Juan Pablo Bolaños. Dolor y angustia en las familias de las víctimas ha sido la constante durante este tiempo. Analizamos estos hechos en este espacio. Mateo Bolaños, hermano de Juan Pablo Bolaños, víctima de los hechos del 30S. Mateo, un buen día para usted y gracias por acompañarnos. Ayer, sin duda, un día doloroso, cinco años de la muerte de cinco personas. Particularmente el dolor todavía embarga a los familiares que buscan aún respuestas. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, cinco años del fatal día del 30 de septiembre, cuando fue el día más oscuro para nosotros. El día que triunfó la democracia, sí, pero también el país perdió un ser humano. Ahora, ustedes, tras estos cinco años, ¿qué esperarían de las investigaciones? ¿Cómo ven que se ha llevado el proceso? ¿Cómo ven también un poco el tratamiento que se ha dado a la muerte de estas valiosas personas? Bueno, en el caso de mi hermano Juan Pablo Bolaños, se llegó ya a dictaminar sentencia de quién fue el culpable, ¿no? Después de cuatro años de investigación, yo pediría también que para los demás familiares que están afectados, como es el caso de Florán Jiménez, del soldado Pancho y del soldado Cortés, que también le llaman a las autoridades que se haga la investigación, que se llegue a determinar quién fue el culpable. Exactamente, son cuatro personas que todavía no se determina exactamente cuáles fueron las razones y la bala, ¿no?, procedente que cegó la vida de estas personas. Pero el tratamiento que se ha dado a este tema, por ejemplo, ustedes ya como familiares, sintiendo el dolor que sienten, ¿cómo lo ven? La verdad, hasta ha amortiguado un poco el dolor, porque pese a todo lo que ha pasado desde el 30 de septiembre, en el caso de mi familia, he perdido varios familiares, se me fue mi hermana después con cáncer a la sangre, mi abuelita con un cáncer al estómago, mi mami, que recién falleció, que ya no me acompaña este 30 de septiembre, en la lucha, falleció hace un mes, en la lucha igual. Entonces, en eso hemos seguido como anestesiados, no he pedido un tiempo para analizar en el proceso de la vida de Juan Pablo. Ahora, ¿sientes, Mateo, también que en estas circunstancias tan dolorosas de tu vida, es decir, no solamente fue tu hermana, han sido varios familiares más tu madre, ¿sientes el apoyo de parte de la sociedad, el apoyo de parte de las autoridades? ¿Cómo ves también un poco que a veces se pueda utilizar como pretexto la imagen de tu hermano para fines políticos? Bueno, sí, en la parte de Juan Pablo Bolaños, al ver falleciendo el 30 de septiembre, y ver todo lo que ha pasado en la enfermedad de mi mami, fue mucho el apoyo que tuve de parte del gobierno. ¿Sí? Ajá, nos ayudaron mucho, hay enfermedades que nos dejan en la calle, en esta parte fue el gobierno que estuvo con nosotros en el proceso. Ajá, pero, ¿qué pedirías tú en este momento? Tendría, bueno, seguir del, a ver, ¿qué pediría sobre Juan Pablo Bolaños? Diría que el hecho del 30 de septiembre no se tome, no se tome, digamos, como una ventaja política, esta parte del 30 de septiembre, yo creo que hay que respetar el dolor humano que tenemos nosotros como la familia de Juan Pablo Bolaños, y hay que ver cuál fue el objetivo de Juan Pablo Bolaños, por qué salió el 30 de septiembre, salió a luchar por sus ideales, por la democracia, por un cambio revolucionario que se identifica mucho con este proyecto político. ¿Pero creerías tú que políticamente se utiliza la imagen de tu hermano como del resto de fallecidos? Estaba viendo más o menos ayer, bueno, antes de ayer fue que vi algo del asambleísta Paez que invitaba algo del 30 de septiembre, por lo menos hablo yo en el caso de mi familia, en el caso de Juan Pablo Bolaños, ahí me parece que se utilizó mal tratando de cambiar el escenario del 30 de septiembre como un show, indicando de que el 30 de septiembre fue algo que no estuvo en el contexto de que, por ejemplo, Juan Pablo salía a defender la democracia y nadie nos obligó, Juan Pablo era un estudiante de economía. Entonces, verle que querían cambiar eso, indicándole para el desprestigio del gobierno, eso sí me indignó y me molestó mucho. ¿Qué pedirías tú entonces, también un poco respetando el dolor que ahora sientes? Sí, al ver cómo se manipula esta información, al ver cómo utilizan a las personas, yo diría que por favor respeten el dolor humano, que respeten el dolor de la familia Bolaños. ¿Tu hermano no fue utilizado hace cinco años? No, el 30 de septiembre Juan Pablo fue un estudiante de economía y yo salí con él, yo soy testigo de lo que pasó el 30 de septiembre, yo salí con él juntos a luchar y salimos sin tener ningún partido político, nada, éramos nosotros buscando los ideales y estábamos identificados con nuestro proyecto político. Supongo que para ti el día de ayer fue un momento muy difícil en tu vida. Sí, totalmente, como le acabé de decir, desde ahí empieza una etapa muy oscura, pero hay que seguir adelante. Bueno, y pedir también un poco a las autoridades acelerar el resto de procesos para que también el resto de familiares puedan conocer la verdad de los derechos. Sí, yo creo que él igual insistiría en este llamado de que se hagan las investigaciones respectivas para llegar a hacer justicia tal como nosotros llegaron al caso de Juan Pablo Bolaños para que las familias se sientan tranquilas. Supongo que el momento en que ustedes ya obtuvieron los resultados y las respuestas de parte de la justicia pese al dolor sintieron un alivio. Claro, al saber que en este país por lo menos sí se hace justicia. Yo igual les diría a los familiares de los demás del 30 de septiembre que yo sé que van a llegar al proceso así como fue con el caso de Juan Pablo Bolaños yo creo que sí se va a determinar quién fue los demás culpables. ¿Mantienes tu contacto con los familiares del resto de personas fallecidas? Sí, sí, sí he tenido contacto con los demás familiares. ¿Qué te han dicho precisamente? Sí, sí, que hay que buscar justicia, hay que buscar igual como se llegó al caso de Juan Pablo Bolaños hay que llegar a determinar quién fue el verdadero culpable de los asesinatos. Mateo, gracias, una solidaridad especial contigo por los momentos que atraviesas y gracias por estar aquí. Gracias a usted. Un buen día para ti.